Hubo un cambio desde el día en que nací, hubo un cambio desde el día en que nací. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio desde el día en que nací. Hubo un cambio desde el día en que nací. Hubo un cambio desde el día en que nací. Hubo un cambio desde el día en que nací. Hubo un cambio desde el día en que nací. Un cambio desde el día en que nací. Un cambio desde la final.